50.000 peruanos contrarios a la candidatura presidencial de Keiko Fujimori marcharon en la capital y todo el país este martes, el mismo día en que se cumplen 24 años del autogolpe de estado que dio su padre. Es una de las mayores actividades de calle realizadas durante toda la campaña electoral. Los convocantes advierten sobre el retroceso que a su juicio implicaría para la democracia peruana elegir como presidenta a la hija del primer mandatario condenado por corrupción y crímenes de lesa humanidad en cerca de un siglo en el país. La aspirante decidió suspender todos sus actos partidarios durante la jornada y pidió a sus simpatizantes hacer lo propio. El 5 de abril de 1992, el entonces presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso opositor y asumió plenos poderes hasta que se reeligió en julio de 1995 para un segundo periodo. El pretexto fue la lucha contra el terrorismo y las guerrillas. Keiko Fujimori puede convertirse a los 40 años en la primera mujer en ser elegida presidente de Perú si consigue más del 50% de los votos el 10 de abril.